a Gabriel Ziblatt, que han hecho cambios en el gobierno, Manzur, Aníbal Fernández, porque quieren poner a la oposición en el barro. La escuchamos y lo analizamos. Dale. El gobierno es un gabinete electoral de pesos pesados, de fuerza pesada, que viene a meternos en el barro, que viene a generar una elección repartiendo dinero, repartiendo dádivas, como lo vemos y lo hemos visto, lamentablemente, en la provincia de Tucumán, de manera explícita, de colas repartiendo dinero. Bueno, va a estar en un ratito Alberto Fernández en un acto, profe, pero hay un cambio claramente de caras en esta etapa, porque es lo que dice Patricia, ¿cómo lo ves vos? Mirá, en realidad este es un gabinete electoralista o electoral, nacional, ¿no? Ha entrado Aníbal Fernández y Manzur, no me acuerdo el nombre de Pila, perdón. Juan, 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 mirá vos. Básicamente como disciplinadores de la maquinaria peronista, intendentes y gobernadores, que no funcionó tal como esperaba el gobierno nacional, ¿no es cierto? Lo hizo esa atracción, no hubo una fiscalización dura, no hubo el voto cadena, uno cuando pasaba por el conurbano, yo me tomé un poquito el trabajo, dado que en mi casa hacen un asado bárbaro, digamos, para la fiesta electoral, no había esa movilización de antes. ¿Por qué hicieron huelga de brazos caídos? Bueno, algunos dicen, guarda, que si movilizamos, por ahí nos votaban en contra, ¿eh? ¿No? Porque abajo se juntaron las dos bufas, o sea, la de la fiestita, el horibus, y la de la inflación, que como dijo bien Gaby, afecta directamente a lo que comes abajo. ¿No es cierto? Porque todo se va en comida, así que comieron 50% menos, bueno, la inflación se va acumulando. Bueno, Luis, esto nosotros lo venimos marcando, perdón, te interrumpo solo. No, no, al contrario. Esto lo venimos marcando, creo que todos los días, prácticamente desde que empezó este programa, y es el punto de, todo el mundo mira la inflación real que daba altísima, pero lo peor es que, paren, no miren más el IPC, miren inflación de alimentos. Y la inflación de alimentos dio mucho más arriba que el IPC. Bueno, me quedé con la frase del profe, ¿no? Que es lamentablemente una realidad argentina cada vez más extendida. Todos se van en comida. Eso es ser pobre. Eso es ser pobre. Que todos se te van en comida. En el sueldo de las clases más bajas en la Argentina, el 80% de su sueldo se destina a alimentos. En cambio, en la pirámide alta, en la parte, las clases altas, es a la inversa. El 20% en alimentos, el 80% lo utilizan. Entonces, paradójicamente, te hacen la que te dan, en realidad te sacan la más. Exacto. ¿Cierto? Y esto se vio, básicamente, que por primera vez, el electorado peronista, que es el electorado territorial, ¿no es cierto? Y esto no fue porque había un Durán Bar y globos amarillos del otro lado. No, fue porque en el propio territorio, ahí es donde se da el hambre, y entonces fallaron esos mecanismos de movilización. A eso están apuntando. Ahora, como dije antes, cuidado, a ver si movilizan más y pierden más, ¿no es cierto? Porque esta vez, digamos, juntos por el cambio... El humor está bravo para el gobierno. Y vos fíjate que nos hizo la conferencia de prensa que iba a dar Manzur. Eso es claramente... Bueno, que por lo menos Alberto Fernández maneja el amplificador, ¿no? No, pero está bien lo que señalás. Manzur no pudo dar la conferencia por ahora, porque había unas señoras ahí de Tucumanas protestando. Estamos en vivo arriba, en José C. Paz. Va a estar Alberto, en un ratito, están montando un escenario, ¿no? A ver si podemos abrir la pantalla. Sí, inauguran Facultad de Ciencias de la Medicina. La Universidad de Medicina ahí en la Universidad de José C. Paz. La Facultad de Medicina en la Universidad de José C. Paz. Y acá convocó a Alberto Fernández. Pero escuchá, esto parece un escenario para los Rolling Stones. Es que es relanzamiento de campañas, si querés. Ahí está la contradicción. Alberto Fernández parece haberse ido de la gestión, o estar corrido de la gestión, pero convencido de que tiene que ser líder de la campaña electoral. Y ahí hay un choque en ideas. O sea, es medio contradictorio eso. Ahora ahí va, ¿cuánta gente va a ir ahí? ¿Se me permite disentir con ciblas? No, pero con todo. Es la mejor parte. Es que a mí me parece que tiene una lógica. Yo creo que hay que tener mucha atención, porque la estrategia, tampoco es que pasémosla tanto por encima como desesperación. Identificaron el problema. Poner a Mansur a cargo del gabinete. Traerlo a Aníbal. Arreglar las cuestiones con los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Es que Cristina identificó cuál es el problema político adentro del pejón. O por lo menos hay una lectura así política. Ahora, y Alberto le dice, anda y pone la cara. A ver, Cristina... Por eso no sé si es tan contradictorio. Cristina lo viene planeando esto hace mucho. Mirá la cantidad de gente aglomerada. Esperemos que con barbijos, señoras, señores. Ahora, ¿quién va a ser el anfitrión de todo esto, Elio? Es el hombre del poncho. Mario Isi. Claro, el hombre del poncho. Está bien recordarlo así. Exactamente. Mario Isi será el anfitrión, el intendente de José C. Paz, que también estuvo convocando. De hecho, toda esa gente que vos estabas viendo ahí, gente que moviliza al propio intendente. Pregunto yo, ¿hay ambulancieros entre los presentes en el acto? Eso más bien de noche, parece. A ver si me acuerdo. Está recordando lo que dijo... Sí, sí, me parece que la repartija de marca pasaba noche. Tenemos para compartir el momento en el que Mario Isi, ustedes lo recordarán, hablando con ambulancieros de su distrito, les concedía que los dejaba vender falopa. Mirá. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. ¿Eh? Porque cuando se caigan de amplio, me voy a pedir a muro y yo se los doy. Cuando se mandan las cagadas que me venden falopa, yo los tengo que cubrir. Cubrir, otra vez no los reje todavía. Cuando se mandan las cagadas de vender falopa, yo los tengo que cubrir, decía Mario Isi. Desde barato. Personaje sumamente oscuro del peronismo, del conurbano bonaerense. La pasó mal con el coronavirus, ya se recuperó y ahora es el anfitrión de este... Igual que lo digo, para hacer una... Ah, perdón. Pero no, digo, para hacer una referencia, porque nos estamos olvidando del resultado de las PASO. Ah, eso. Ah, no, decílo un momento. Mario Isi, en la casa de Mario Isi estaba estacionado el helicóptero presidencial y ahí estaba comiendo a Alberto Fernández. El día que le anunciaron, le llegó el anuncio de que le había presentado la renuncia a Guado de Pedro. Claro, no, no, yo lo que quería sumar es que ahí tuvo una de las mejores elecciones en la provincia de Buenos Aires, uno de los pocos triunfos, ¿no? Y sumemos también a Mario Isi, que lo vayan a buscar en este momento, no es casual, es el mismo que en su momento dijo que había que salir a cazar traidores. Cazar traidores. Bueno, a toda gente linda, vamos ahora a información de último momento que trae Gabriel Silas, de importante, dale. Y atención, datos, declaraciones de Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño en Radio con Voz, dio precisiones respecto al uso de barbijo en la ciudad de Buenos Aires y dijo que todavía no es momento de dejar de usarlo al aire libre, que todavía no se pueden dar estos relajos que anunció el gobierno, que anunció de una manera muy desordenada ayer Quirós, perdón, Bisotti, porque Bisotti dijo que iban a levantar esa restricción y la obligatoriedad de utilizar el barbijo, después tuvieron que salir a aclarar que no era a partir de ahora, sino a partir del primero de octubre, pero lo cierto también es que después cada una de las administraciones y cada una de las jurisdicciones tiene la potestad también de definir si adhiere o no a la medida. Lo que dijo es vamos a ir viendo día a día qué recomendamos en la ciudad respecto del uso del barbijo al aire libre, por ahora sigamos cuidándonos, es lo que planteó Fernán Quirós, según nos cuentan fuentes de la ciudad, están analizando obviamente igual cómo seguir con esta situación, pero por ahora la medida sigue y los barbijos se siguen usando al aire libre. Vamos de vuelta, Tato. Buenas noticias, digamos, para el nivel nacional y que en todo caso tengan que decir las malas noticias, no las unidades provinciales, en este caso cava, porque en realidad no tiene competencia nacional sobre dictar normas de este tipo que suelen ser consensuadas, como cuando se discute la comparticipación. Tal vez es una discusión un tanto estéril, uno sabe cómo se tiene... Estás con alguien, te ponés el barbijo. Sí, claro, pero es decir, si acabó el barbijo, no deja de ser una medida demagógica, ¿no? Claro, electoral, electoral, como todo lo que va a pasar de acá al 14 de noviembre, todo. Bueno, nosotros vamos a una pequeña tanda que no es electoral y volvemos.